Hola, gola, gola, gola Niño, de una, gola, gola Niño, de una, gola, gola Niño, de una, gola Te voy a enseñar a Juera y ojo Yo, 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 yo Bajame, yo, yo Esto es grande Esto se expande Aprendo este es el exponente Detente, que mi nombre�ke No estaré, porque esto es grande ¿De punto que? Han llegado diamante Hombre candela, yo te quemo El instante y el maleante del bloque de mente Sobre tu sombra mi rap parapente Este flaquito te lo trae style Y al final todo cae caray Si ellos ya lo saben, no le sale por sangre Yo voy con acciones imposibles Oigo voces que son debatibles Este es mi año, que yo nunca ya Ahora en mi baño le digo Es mi yo yo Es mi yo yo Es mi yo yo Es mi yo yo Sube y baja Es mi yo yo Es mi yo yo Es mi yo yo Sube y baja Actua la vida y la miro face to face Yo mato por la herencia de Bill Gates Mickey A, Angelo Ballas Gisla mi sangre, click click Punto el como un carro en un venis Enamora el tracto Como lo ves Mi rima es notoria Si yo caliento hasta el frio de la ponia Mis ojos en el juego como un halcón Contra mi el duelo Yo ya me gano el palco Combato el odio en la cena No te prendas Tengo la llave, chico No te me enciendas Fuck falsos Yo soy tu estrés Tu eres mi snack Como si fueran las rufles Mira el cacharro que esto es Grand Prix Estupida Peace Como nunca Chris Chicas vosotras Otras venid para aquí Chicas Poneros aquí en primerita fila Hmm Juntas Un ritmo